A la cárcel fue enviado los dos sujetos que habrían asesinado a miembro de la policía en la Comuna 7 del Distrito de Barranca Bermeja. Esto los dio a conocer la Fiscalía General de la Nación por la directora seccional de Fiscalía del Magdalena Medio, Fabiola Wilches. La solicitud de un fiscal adscrito a la dirección seccional del Magdalena Medio fueron corrijados con medidas de aseguramiento en Centro Carcelario Luis Alberto López Matos y Evert Álvarez Camacho por su presunta participación en el delito de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas del pedo agravado. De acuerdo a la investigación, los asegurados serían responsables de los hechos ocurridos el 5 de febrero del 2022 en la Comuna 7 de Barranca Bermeja, Santander, en los que fue atacado con arma de fuego el su intendente de la Policía de Vigilancia, César Guerrero Gelbes, quien recibió dos puertiles de armas de fuego cuando se encontraba departiendo con otras personas en establecimiento comercial. Según lo informado por las autoridades, después de haber fallecido el uniformado, desplegaron esfuerzos investigativos a través de la Policía Nacional y la Fiscalía para recopilar pruebas en contra de los presuntos autores. A partir del deceso del uniformado, se desplegó equipos investigativos de la Fiscalía y la Policía que lograron individualizar y recopilar pruebas en contra de los agresores, logrando de esta manera materializar la orden de captura. A los capturados le fueron imputados cargos como delito de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Los dos sujetos aceptaron su responsabilidad ante una audiencia en un juez de control de garantías.